¡Buenas a todos los talonianos y talonianas que estáis escuchando este segundo capítulo de la segunda temporada de las Rancio News, la sección de Talon 4 con más problemas técnicos que Pakirrin naciendo de cámara en una película de Nacho Vidal. Este nuevo episodio es sin duda el más lamentable de todos, por lo que entenderíamos perfectamente que apaguéis el programa y os dediquéis a ver cómo crecen las plantas de vuestro balcón. Bueno talonianos y Nacho, ¿estáis preparados para vuestra dosis de caspa semanal? ¡Pues comenzamos! Jokai Watch 2 Shinuchi anunciado para Nintendo 3DS. Más fantasmas kawaiis para los japos. Más droga reciclada de Pokémon con la de dejar retargados a los lerdos jugadores nipones. Roña kawaii que afortunadamente nos cataremos aquí. ¡Qué pena! Pero yo creo que sale, ¿no? Esperemos que no. Vale. Captain Toad, Treasure Tracker, llegará finalmente a nuestro país. Miyamoto y compañía cumplen el sueño dorado de todo buen John Carr convertirse en una seta alucinógena y que pone... ¡Parlanchina! ¡Parlanchina! Soy una seta, dami, arco. Electronic Arts está que se sale y anuncia Battlefield 4. ¡Uy! Hola. ¡Carlos! ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Te has caído tú? Sí, te hemos dejado de escuchar por un momento. ¿Has hecho un Hawkins masivo? ¿Nos escuchas ya? ¿Me escucháis? Sí. Yo os escucho todo el rato. Ah, vale. Pero tú has hecho un Hawkins. ¿Un Hawkins? No. Estabas hablando y de repente... Silencio. Venga, dale. Electronic Arts está que se sale y anuncia Battlefield 4 Premium Edition. Juego del 2013 pack plagado de bugs y con cinco trozos DLCs a un precio aún más caro del que cuando salió en su momento. ¿Quién toma las decisiones en Electronic Arts? ¿Miguel Blesa y Rodrigo Rato? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya nomás... Corred, insensato... Con page Origins... ¡Otro Hawkins! ¡¿Ahora me he caído yo o qué? ¿He dejado de escuchar todo? Y yo también Y ahora sí Yo no voy a cortar nada Venga, otra vez Corred insensatos Dragon Age Origins Empecé hasta el 14 de octubre EA regala un juego de calidad Mínimamente decente Esto solo puede significar una cosa El apocalipsis va a llegar Déjame hablar Ramón Te toca Uy, Ramón Ramón En el monte En el monte En el nombre de Dios, Ramón Manifiéntate Ahora sí Ya Joder Voy Take That Ace Attorney Trilogy Llegará a Nintendo 3DS en diciembre En inglés, descargable Y sin posibilidad de escoger los juegos por separado Gracias, Capcom Pero prefiero quedarme como una inmersión pirata para DS ¿Pirata? El primer vídeo Gold Revelation 2 nos deja claro que es una caquita sideral No hace falta que añadamos nada más Los usuarios de 3DS y Wii U están de enhorabuena Ya que recién en el Revelation 2 nos saldrá para sus consolas Por lo que no podrán ser tentados por semejante cajita para adolescentes prepuber No se puede decir nada más Ya hasta en frigoríficos y microondas Minecraft llegará a Playstation Vita la semana que viene Los pisos cansinos con delirios de Pikami de Gizia tratan de salvar del abismo a PS Vita ¿Lo conseguirá? O la gente ya está del moño Hasta Ya está del moño Yudai O la gente ya está del moño del juego cansino de Nox Otra más Madre mía ¡Vamón! ¡Hola! ¡Que te toca otra más! Oye, ya, ya, pero si la he dicho ¿No la habéis escuchado? ¡Joder! ¡Vaya desastre de cara! Encima la había aislado súper bien Ah, pues vuélvelo a hacer que esta vez quedará mejor Cago, cago, cago en 10 No se, habría dicho algo hasta el moño Va, da igual LittleBigPlanet3 se retrasa una semana en Europa ¡Uh, que pena más grande! ¡Uy! Jajaja Javi, tu turno ¡Gracias los dos! The Evil Within nos presenta su maravilloso mundo del mal Joróbate Flanders Perdón, joróbate Capcom Final Fantasy XIII quiere comerse el disco duro de tu PC Joróbate Joróbate Clodain Vienta Clodain Vienta Clodain Vienta Joróbate B surtout calf Excersion Parcelevania era enza of sorrow llega wii yu eso konami tú sigue tirando de hemerotecas lanzando juegazos clásicos en plataformas actuales que no se note que no tienes una puta mierda que ofrecer en la actualidad de toro life 5 y ultimate presenta algunos diseños para halloween lo tengo que repetir lo tengo que repetir otra vez que ha sido lo último que nada nada joder lo vuelvo a repetir de toro life 5 y ultimate presenta algunos diseños para halloween calabazas y demás adornos de halloween cubiertos de lefa cortesía de tecmo koey ahora si no de piel de ramón madre mía valladita un día más llegar la rancionips de la semana la sección más meriplagiada de talón 4 hoy hemos tirado un poco de nostalgia recordando mongadas pasadas tales como uninanes mongas digno por ropa de rapper el tío es de marbelo si no sabes de lo que te hablo ya puedes ponerte al día y partir de la caja con nuestras ediciones anteriores y bueno taloniano sin más dilación ni dilatación se despide la sección de videojuegos de talón 4 más tan tónicos que nunca o no híble púолen híbleいい